Ojo con las elecciones regionales. En las últimas semanas se comenzó a hablar de las elecciones regionales y municipales. Como es usual, los medios de comunicación nacionales tienen su atención puesta en Lima y comienzan a comprar y publicar encuestas sobre las preferencias en la capital. Y las regiones, parecemos olvidarnos de que, en los últimos años, los líderes políticos de regiones han resultado decisivos en la política nacional. Pedro Castillo y Perú Libre gestaron su campaña en provincias y lograron el sillón presidencial. Antes de Castillo, Martín Vizcarra, exgobernador de Moquegua, fue un presidente altamente raspaldado por la ciudadanía y con fuerte influencia en la política nacional. En las elecciones del 2020, el partido etnocasorista UPP dio la sorpresa, logrando tres escaños en el Congreso, principalmente apoyado por el sur del país. Y en el 2016, la candidata cusqueña Verónica Mendoza fue clave para definir la elección presidencial, apoyando en segunda vuelta a PECA. A su vez, en la primera vuelta, el exgobernador regional Gregorio Santos contó con un fuerte apoyo en Cajamarca que evitó que Verónica Mendoza pasara la segunda vuelta. En resumen, hace varios años que los actores regionales vienen siendo decisivos para el rumbo de la política nacional. Sin embargo, en Lima, nuestra mirada centralista hace que nos miremos solo al ombligo. Esto es particularmente irónico cuando consideramos que el alcalde de Lima tiene pocas facultades, a pesar de ser la autoridad más grande del país. Los gobiernos regionales, por el contrario, manejan grandes proyectos de educación, salud e infraestructura. Incluso tienen una fuerte influencia de cara a proyectos económicos relevantes para todo el país, como los proyectos mineros. Acercándonos a las elecciones de octubre de este año, vienen surgiendo algunos liderazgos interesantes en regiones que en Lima aún pasan desapercibidos. Este es el caso, por ejemplo, del movimiento AIU en el Cusco. Esta es de las pocas propuestas a nivel nacional encabezadas por una mujer como candidata al gobierno regional y a la alcaldía de una ciudad importante como el Cusco. Las candidatas Rosmi Rivas Hurtado y Gabriela Parísa Romero tienen una hoja de vida interesante con años de experiencia que prueba que provenir de las regiones no es ninguna limitación para tener la experiencia necesaria para un puesto público y un currículo limpio, como nos tratan de hacer creer constantemente nuestro actual gobierno. Así como ellas, seguro aparecerán otros candidatos jóvenes y con propuestas interesantes en otras regiones que deberíamos estar mirando con atención. ¿Qué candidatos lideran las encuestas en Arequipa, la segunda región del Perú, pésimamente liderada en los últimos años? ¿Quiénes lideran las preferencias en Moquegua, Cajamarca y otras regiones mineras claves para el país? En Lima no se oye padre. Nuestra atención sigue volcada en si nuestro futuro alcalde será López Aliada o Urresti. Es sin duda momento de que los medios nacionales e incluso limeños volteen a mirar también a las regiones. Y si los medios tradicionales no lo hacen, ojalá que los nuevos medios digitales que han surgido tomen ese rol.